Con todo respeto de parte del vaquero Vázquez Para todas las madrecitas del mundo Especialmente para la mía Cuiden a su madre paisano 10 de mayo es la fecha Especial y memorable A todas las madrecitas He venido y voy a cantarles Esta mi humilde canción Esperándoles agrade También ellas fueron niñas También sus padres las criaron Y a nosotros nueve meses En su vientre nos llevaron Todo Dios como le harían Adelante nos sacaron Respeta mucho a tu madre Ella nunca ve defectos Te quiere tal como eres Si eres malo o eres bueno Cuando ellas pierden un hijo Jamás se encuentran con suelo Con todo mi respeto Para todas las madres mexicanas Que se encuentran en todo el mundo Cuiden a su madre paisano Que es lo más valioso Que tenemos en esta vida Y quiero compas a mi Yo quiero mucho a mi madre Y de ella estoy orgulloso Porque sé que cuando niño Me cargó con su reboso Me dio comida en mi boca Y le dio luz a mis ojos Cuando una madre se muere Se entristecen las estrellas Si tú no tienes la tuya Puede que sea alguna de ellas Y anda buscando en el mundo Para llevarte con ellas Por eso es que el 10 de mayo Se celebra la mamá Que vale un ramo de flores Ahora que en vida ya está No cuando ya esté en la tumba Le quieras ir a llorar Y respetalo paisano Y llévale un ramo de flores Ahorita que en vida ya está